¿Qué onda Ples? ¿Cómo están? Yo soy el Nico Rosco Tengo un proyecto acústico llamado Postales Y me tocó estar ahora en la dinámica del Acoustic Guitar Project Donde se está rolando esta guitarra a través de varios Cantantes, artistas, cancioneros, lo que les quieran decir Y pues esta vez me tocó a mil turnos, ¿no? Entonces, se supone que tenía una semana para hacer una canción Yo por cosas de trabajo apenas pude ir por esta guitarrita antier Entonces tuve un día para hacerla El reto más allá de que fuera un día es que la guitarra estaba al revés Para mí Y eso lo hizo más divertido, hacer una canción en una guitarra derecha Ya que yo soy zurdo, tienen las cuartitas volteadas Pero pues aquí estamos ¿De qué habla mi canción? Mi canción es una canción que habla de la vida De los errores, de estar agradecidos con estar vivo Tener la oportunidad de seguir caminando en esta tierra, ¿no? Y tenemos de dos cuando fracasamos Es detenernos y volver a nuestra zona de confort O seguirle atorando Y de esto habla la canción Muchas veces Nuestros papás Familia, amigos Quieren que triunfemos en la vida Y que seamos ganadores Pero a veces no llega ese momento Entonces lo que nos queda es ser guerreros Y más o menos de eso habla mi canción Así que los dejo con ella Y ánimo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!